Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida